y seguimos en mamás felices y me encanta este momento este segmento de familia viajera como le pusimos para ir en primera persona y reconocer hoy vamos a estar desde bali ramiro abad cocinero así que no vamos a hablar de lo que se come en bali pero también un lugar precioso ramiro aguat en indonesia bali totalmente a ver si nos ve si nos ve y nos escucha ramiro bienvenido a mamás felices estás por ahí ay qué lindo cómo andás cómo estás muy bien qué tal andrea qué tal un gusto cómo andas ramiro gracias por estar del otro lado conociendo bueno estamos recorriendo el mundo con mamás felices y siempre tratamos de tener alguna personalidad en este caso bueno tú tu trabajo es cocina sasha sos cocinero en bali contando los que haces ahí antes de conocer un poquito por dónde estás bueno llegué acá de vacaciones y me quedé básicamente porque aparecieron oportunidades y porque fue un lugar donde me conectó mucho con la cocina desde otro lugar hasta antes de venir quizás no lo tenía tan presente que es la agricultura bali es un es una isla principalmente abajo y bueno empecé a trabajar como cocinero como consultor después obviamente vino la pandemia yo estoy acá hace tres años ya o sea que viví parte de la prepandemia y la pandemia pero hasta antes de que eso suceda trabajé principalmente en hoteles y restaurantes que se les llama restaurantes y hoteles huerta a la mesa pero conectando estos dos mundos que es la agricultura y la cocina y y que nos podés decir de lo que si tendrías que definir bali como la definirías que te gustó que te enamoró de ese lugar yo creo que si hay una palabra para definir bali sería mística no es un lugar principalmente hay las imágenes que vemos son de templos de la que toda la arquitectura remite a templos bali la la gente de bali tiene una vida espiritual que está en un nivel más arriba que cualquier otro lugar que yo haya visitado mira y y eso hace que este lugar tenga una energía particular y todos vengan en busca de de vivir esta mística no creo que el hecho de que sea un lugar tan religioso hace que todas las experiencias que uno tenga acá minuto a minuto se vivan con mucha intensidad y contanos cómo cómo es para una familia turista que llega a bali por ahí con su una familia que puede ser este con dos hijos a visitar a vacacionar si es un lugar caro para vivir por ahí una semana cómo son los precios cómo es un poco esa parte ramiro bueno bueno vale es es principalmente un lugar muy internacional de hecho le dicen la barcelona de indonesia no por el nivel de conexión y de y la cantidad de nacionalidad que convergen acá si uno viene con una familia creo que lo más caro va a ser el pasaje claro porque es argentina está muy lejos e indonesia está muy lejos entonces el llegar acá ya implica hacer todo un movimiento de dinero claro y todo lo que yo creo que tiene vale es que se adapta mucho a todos los bolsillos uno puede comer muy barato o puede vivir muy barato si bien uno como turista tiende a gastar más porque hace más actividades y consume más uno puede comer por un dólar en la calle o digamos no tiene techo claro es hacer una vida de lujo tranquilamente porque la isla en ese sentido opuestamente a lo que uno piensa antes de venir que imagina selva o sales como estoy viendo y mar es una isla con mucha infraestructura y muy desarrollada en ese sentido muy preparada para el turismo con lo cual podría decirte que no es caro pero uno puede hacer el tipo de viaje que quiera en ese sentido se adapta muy bien bien pablito ramiro para la gente que nos siguen en latinoamérica y que está interesado en llegar a bali cuáles son cuál es el top 3 que confeccionarías en cuanto a lugares imperdibles que vos decís bueno llego a bali no puedo dejar de visitar tal tal y tal lugar bueno a la gente que me viene a visitar yo la llevo principalmente a ver arrozales el lugar más conocido de bali justamente por toda esta mística que tiene se llama augud está en el centro de la isla y es donde se concentra toda la tradición de bali entonces yo siempre lo llevo a agud a ver una rosal que se llama tegalalán que son terrazas de arroz que en la época donde el arroz crece tiene una belleza muy muy única lo llevaría a ver el volcán ustedes saben que en bali hay tres volcanes activos sí y estos volcanes se pueden ver divisar desde casi cualquier lugar pero principalmente estas terrazas que ven es la que menciono de tegalalán y desde ahí se ve muy clarito el de este volcán que se llama augud y después lo que haría es llevarlos a tomar a mi ruta de lugares y a una ceremonia a una ceremonia tradicional que también tiene muchas peculiaridades y en cuanto a comida cuál es la que recomiendas la autóctona y bueno a ver hecha por vos obvio hecha por vos si no no vale la más típica se llama saté satay que vendrían a ser como la versión argentina de la brochette en pedacitos chiquitos y con una salsa de maní por arriba todo acompañado siempre con arroz y mucho picante acá se consume mucho picante ok y en cuanto a vivir y en cuanto a bebidas ya que estamos bebidas alcohólicas no alguna bebida autóctona que puedas recomendar cuando vayamos y bueno acá se consume arac se llama es un destilado de coco natural de un tal es un proceso de fermentación y con un colico muy parecido a lo que sería el aguardiente o el bota eso sería como la bebida y después fruta la que se te ocurra tropical maracuyá mango bueno ananá papaya casualmente todas estas frutas crecen en la ruta por lo cual es muy es muy lindo andar por las calles uno ve comida por todos lados que bárbaro que hermoso lugares la verdad que me encanta se necesita pcr para llegar a bali está pidiendo paulo pista bueno ahora ahora está está cerrado para el turismo todavía claro bien hubo un intento de abrirlo dio en marcha atrás con la decisión y de momento solamente se puede ingresar a bali teniendo dos vacunas obviamente el pcr claro claro permítanle sputnik la sputnik está permitida para el ingreso está permitida sí sí acá generalmente la que la que están aplicando es la sinovac ok gracias ramiro la verdad que completo el informe esperemos poder llegar a indonesia en breve con pablo brickel para comer algo de tus desgustaciones que bueno seguramente cocinarás muy bien y gracias por este tiempo un beso grande muchas gracias un beso un beso ramiro gracias y bueno esto que familia viajera que recorremos el mundo pablo con testimonios en primera persona con gente que vive en los distintos lugares de latinoamérica del mundo con gente que se fue lamentablemente como gente que se fue porque la mayoría pero está lindo porque esto celoso de quererte ir a otros países dentro de poco ya no me va a ver bueno gracias como siempre mis amigos de kill miren qué lindo me encanta aquí ahí está mariela acá en argentina cerca del local que está a unos pasitos del alto palermo voy a pedir la dirección exacta pero me encanta son estos vestidos red de verano red de color con todos los colores lilas los negros los verdes como siempre media silvana como siempre mis amigos de micheluzzi con toda la ropa en este caso tengo maría bizantz maría bizantz estos aros divinos juego como siempre las llamas le decís maría me voy a poner un vestido de estos colores maría bizantz totalmente te arma el look especial gracias alvarez palazzo como siempre con este dorado chocolate un poco de flequillo nos hicimos hoy gracias a dior gracias a lore por el maquillaje y miren lo que tengo me encanta mis amigos de ozono pablo ozono y total no quedan buenos tienen distintos colores un look muy leno moderno sería muy estrella viste así que acá los tenemos gracias a mis amigos de ozono ahora viene todo el verano acá de este lado y qué mejor que tener unas buenas gafas si son gafas son de ozono para todos ustedes así que muchas gracias todo la señora vera chomik y supervisado por la 1 que la señora lucía miranda y como siempre les digo recuerden el milagro de la vida llega en cualquier momento hay que estar preparado para reírse mucho dormir poco y ser feliz a cada instante nos vemos mañana y muchas gracias hasta mañana un saludo un saludo Gracias por ver el video.